Los años no vienen solos. Traen algunas cosas que con mucha astucia empezamos a evitar. Ahora esquivamos los conflictos innecesarios. Es que llega un momento en el que decidimos evitar estas cosas para disfrutar otras, las que importan. Fondecado, porque el paso del tiempo, mis queridos amigos, es lo mejor que pudo pasarnos.